Música Ellos son uno de los grandes protagonistas de esta localidad de Jiménez de Jamuz 60 hectáreas donde encontramos cientos de cabezas de ganado pero no cualquiera Los bueyes del capricho son conocidos ya en el mundo entero y hoy los vamos a conocer un poquito más Música José, yo creo que si pensamos en Jiménez de Jamuz, uno de los grandes protagonistas, no vamos a ser ni tú ni yo, van a ser ellos Hombre, por supuesto, los bueyes ya sabes tú que son, fíjate que estampa, que maravilla, da gusto mirarlos, no se cansa uno de mirarlos Bueno, tú los conoces bien, ¿cuántos tienes aquí en las fincas que están en torno al pueblo de Jiménez de Jamuz? Bueno, aquí hay unos 250, 300 bueyes de diferentes razas, trabajamos con más de 15 razas ibéricas, razas autóctonas Sabes que también en esa búsqueda también de proteger a las razas autóctonas y que los canaderos apuesten por las razas, por el patrimonio de nuestro país que tenemos una cantidad de razas extraordinarias y para qué defender otras que también, con todo respeto, hacia las razas de otros países pero las nuestras son extraordinarias, pues creo que las tenemos que poner en valor Bueno, yo lo que tengo un poco de miedo es de la envergadura de cuernos que tiene este buey, que es una auténtica pasada Ellos son muy nobles, te pueden dar al moverse porque se ponen nerviosos por las moscas o por algo pero ellos en general no tienen ninguna intención de hacernos daño, todo lo contrario, tienen una nobleza que son increíbles Este ejemplar que tenemos delante, por ejemplo, a la vista está que comparado con nosotros nos tendríamos que juntar 20 para asemejarnos en envergadura, en tamaño, en kilos Bueno, esta es una raza que se llama Barrosa, es de la zona norte portuguesa, de la zona Barroso, de Trasos Montes y es un animal de una calidad extraordinaria, pero es de bajo rendimiento, hay animales muchísimo más grandes Este animal no rondará los 900 o 1.000 kilos, pero ahí tenemos animales en finca que están por encima de 1.500, imagínate Hasta qué peso llegan, no te acerques tanto, que me asustas Bueno, pues nosotros hemos sacrificado, hemos tenido o tenemos el récord todavía de pezuñas que batió el récord ante Notario en el momento del sacrificio y que fueron 1.238 kilos con 8 en la canal Imagínate eso, vivo, pues estaría en torno a los 2.000 kilos Vivo es impresionante, pero si hay algo que también nos hace únicos a vosotros aquí en El Capricho es que después se puede degustar Hombre, claro, que se puede gustar en nuestro restaurante y luego se puede disfrutar también en casa que sabes que mediante el comercio electrónico llegamos a prácticamente todas las casas de España y de Europa Pues te parece que ahora que les hemos presentado a los grandes protagonistas sigamos ahondando en las instalaciones que has ido desarrollando con el paso del tiempo y que hay algunas que están todavía en remodelación Bueno, sí, estamos apostando también por las zonas rurales haciendo inversiones importantes y cerrando el círculo en torno a un proyecto y a una marca que su función es la pasión y el cuidado de las cosas Venga, pues vamos a ir conociéndolo todo José, ya que llevas muchos años apostando por criar estos bueyes que son muy especiales dijiste, esta carne hay que maridarla con otro producto muy especial como son los vinos que salen a partir de estas viñas, claro Hombre, claro, por supuesto, los vinos extraordinarios y además es que en ese gran respeto que sentimos por la tradición, por nuestros antepasados que trabajaron muy duro cuando no había máquinas para dejar este legado que para mí creo que es un patrimonio extraordinario y también en esa línea de economía circular y de estas zonas rurales pues aprovechamos, por ejemplo, el estiércol de los bueyes es el que sirve para abonar estos viñedos que cultivamos totalmente de forma ecológica y además clones antiguos de Mencias, Prieto Picudo y Alicante Bouchet que bueno, yo creo que es una maravilla y que nos dan unos vinos austeros pero maravillosos ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando con este proyecto? porque ya son unos años, ¿no? Pues mira, la verdad es que es un proyecto con mucha dificultad que empezamos en el 2013 recuperando viñedos de nuestros abuelos algunos y otros que estaban ya prácticamente abandonados y bueno, pues al final tuvimos la primera cosecha en el 2016 solo 2.000 botellas, imagínate y hoy estamos con un proyecto ya de 14 hectáreas cultivadas en ecológico y tan solo 10.000 botellas de producción imagínate el trabajo que hay con cepa en vaso que tiene una dificultad para trabajarla enorme pero bueno, yo creo que todos estos proyectos que se hacen con alma con pasión, pues al final yo creo que saldrán adelante Y desde luego que con un carácter y con una impronta muy personal muy especial que solamente se puede encontrar bueno, pues en vinos bajo el nombre de Bodegas Gordón, ¿no? Bueno, hombre, Bodegas Gordón es el respeto, lo que digo a mi abuelo que fue el que puso el nombre, le llamaba el capricho Bodegas Gordón y el capricho nació precisamente del vino, no de la carne entonces me tocaba a mi recuperar este proyecto, como no fíjate, si es que es una amarilla ver, ver, ver estas cepas que son, que tienen tantos años, tanto trabajo, tanta historia detrás Se denota emoción en la voz Hombre, hombre, es que para mí es, ya digo, yo tengo un gran respeto por todo el pasado y por la gente que trabajó tan duro para conseguir esto y que creo que debemos conservarlo con uñas y dientes Y por eso lo que nos falta por ver es ese, yo creo, también pequeño homenaje, ¿no? que para conservar toda esa tradición que viene precisamente de lo heredado del pasado, hay que tener las miras puestas en el futuro y tener las ganas de perpetuar, ¿no? Vamos a ver la instalación Y te enseño un poco la bodega de crianza, que ya verás como hemos también trabajado y hemos sido respetuosos también con la tierra y con el pasado Hace un instante, José, estábamos en el viñedo, ahora estamos en la bodega que está todavía terminando de tomar forma Pues sí, ya ves, pero ya ves en la línea esa de respeto, ya ves como hemos cuidado como hemos sido valientes y hemos picado a mano como nuestros antepasados y hemos creado un espacio muy singular y además con unas características de temperatura y humedad que son inigualables, la verdad Podríamos decir que somos unos auténticos privilegiados en este momento porque seremos de los primeros, ¿no? en entrar en esta bodega Efectivamente, de los primeros, bueno, primero han entrado las barricas de roble francés que fíjate como huele un poquito ya a ese roble que es una maravilla ¿Para cuándo tienes previsto, si no hay nada que tuerza los planes abrir esta bodega al público? Bueno, pensamos que en este mes ya estaremos ofreciendo catas y ofreciendo una experiencia más circular donde la gente podrá disfrutar de una visita a los bueyes una visita al viñedo podrá dormir en nuestro hotelito, doña Elvira un hotelito muy cuidado No nos dejará sin comer Hombre, y luego hay que ir a comer, por supuesto en el capricho para que la experiencia sea ya impresionante Y donde vamos a poder, además, obtener lo mejor de cada una de las patas que conforma el capricho Pues sí, ahí es donde vamos a poder sentir toda la magia y toda la pasión que se pone en cada parte del capricho El capricho al final es una pasión desarrollada casi con obsesión por hacer las cosas bien por crear una empresa sostenible en un medio rural arduo y difícil pero bueno, yo creo que estamos poco a poco consiguiendo que esto cambie Bueno, pues si hay alguien que no conozca todavía el restaurante del capricho vamos a mostrarles solo algunas cosas para ponerles los dientes un poco largos Exacto, y ahora te voy a llevar a otra patita del capricho para que veas la sostenibilidad que estamos creando en esta zona rural ¡Suscríbete al canal! José, creo que tanto en casa como nosotros estamos disfrutando muchísimo de este recorrido por lo que es la historia del capricho pero tengo que reconocer que esta es mi parte favorita Hombre, aquí ya estamos casi en el final, casi en el final de todo pero ya viste que después de la finca pasamos a la sala de espiece donde se hace todo el trabajo de maduración una maduración individualizada a cada animal nosotros no creemos en las cosas estándar sino que entendemos que cada individuo es único y tiene unas condiciones, unas circunstancias específicas que hay que entenderlas de forma individual Hay que saber muy bien cómo trabajar esa carne desde que la tenemos ahí en los pastos hasta que llega a la mesa en cada uno de los pasos intermedios también Efectivamente, son un montón de procesos que el éxito está en coordinarlos todos en cuidar mucho todos los procesos pero al final lo que hemos generado en la finca es un bienestar, una buena energía y canalizarla a través de un buen sacrificio cuidado, con respeto que sea digno y que luego cuidemos todo el proceso de maduración el despiece para que toda esa buena energía nos llegue de alguna manera a la mesa Luego también has visto que teníamos la parte de comercio electrónico que afortunadamente para nosotros fue muy importante sufriendo en ese momento de la pandemia tan difícil pues tuvimos la suerte de que ya estábamos avanzados con la parte de trazabilidad, gestión de pedidos y el comercio electrónico y pudimos sacar todo el excedente que teníamos de carne en stock, que era una parte importante Lo que es más importante, que la gente no tuvo que sacrificar varios meses sin comer carne del capricho Efectivamente, pudimos llevar todos estos productos a las casas de España y de parte de Europa Bueno, aquí, muy interesante también de ver en el restaurante es que no tenéis secretos y me explico, vosotros no tenéis nada que esconder la cocina está abierta prácticamente de par en par para que quien pase por allí ya vaya eligiendo este, este de aquí es el mío Efectivamente, la gente aquí puede elegir la pieza y de lo que se trata es de transmitir confianza nosotros, como bien dices, no tenemos nada que ocultar Lo único que hacemos es cuidar mucho el producto ser muy selectivos con las piezas con los procesos, con las cocciones con las preparaciones para que el producto que ha sido tan bueno y que hemos cuidado tanto pues llegue a la mesa sin alteraciones No solamente tenemos que contar con una materia prima excelente sino que también tenemos que saber cómo manejarla una vez que está en cocina y por supuesto con la presentación también que parece que no, pero esto también impacta nos entra por el ojo y nos dan ganas de devorarlo Explícanos un poco qué es lo que tenemos sobre la mesa Pues vamos a ver, mira, aquí tenemos diferentes partes Aquí tenemos un este tartar que es un clásico de la cocina de la carne Lo hacemos con la cadera del buey cortada a cuchillo Lleva siete encurtidos Yo creo que en este plato lo que necesita es mucho equilibrio y luego lleva un picante muy complejo un pimiento que cultivamos y fermentamos en bodega durante año y medio y luego lleva un poquito de rocoto un pimiento peruano De esos picantes que te dejan disfrutar de la carne y aparecen en el paladar un poquito más tarde Que no te mata el sabor que lo que queremos es degustar la carne, claro Efectivamente Para mí los tartars si están excedidos en algún componente ya no se apartan del equilibrio y para mí ya no me gustan Bueno, otro plato también muy interesante es el tiradito que llamamos tiradito aunque no tiene nada que ver con el plato peruano donde nos inspiramos en Lima en aquellos momentos Es un carpaccio que maduramos 180 días Lo hacemos con la parte del humo bajo y solo aprovechamos un 30% Lo que queda es una carne muy hunduosa muy mantecosa que se asemeja en textura al atún Por eso le ponemos un poquito de atún salvaje hacemos un rollito y le ponemos unas gotitas de un aceite de la variedad royal que tiene un aroma a pasto y entonces a mí me parece un bocado y un mar y montaña exquisito Perfecto Oye, qué buena pinta ¿Y si descubres ahí ese platito? ¿Lo descubro ya? ¿Tan pronto? Ahí está el tesoro Uno de los grandes tesoros Fíjate Eso es una maravilla Es una de las cosas más grandes y más importantes que hemos hecho Nuestra cecina de buey Una cecina poco convencional Date cuenta que para que eso exista a veces se sacrifican animales con 10, 15, incluso con 20 años Y después permanece en bodega todavía envejeciendo de forma natural durante 4 años Qué barbaridad Imagínate casi 24 años para un producto Bueno, es algo sublime Qué brillo tiene además Los aromas Las grasas son súper finas súper elegantes Y en la boca eso es sumami Es algo que te inunda y no quieres probar nada más Veo que no soy yo la única que está salivando ¿No, José? Es que se acerca ya la hora de ir comiendo Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Vamos con el último de los platos pequeños porque luego quiero que me hables de esa carne Claro, claro Mira, este es otro plato que nos gusta mucho que es una morcilla una morcilla que hacemos nosotros en casa es una morcilla que no lleva nada de cerdo solo lleva grasas de buey y especias hecho por supuesto con la sangre y cebolla y con la sangre del buey y lleva un brioch un brioch que braseamos un poquito antes de servirlo igual también me parece un bocado muy digestivo además porque las morcillas sabes que tienden a ser un poquito pesadas pues bueno en este caso son al llevar este tipo de grasas son son es un bocado mucho más agradable y más digestivo en la boca importante que en casa si no conocíais el capricho antes de este programa veáis que el universo de los bueyes va mucho más allá que el típico chuletón que es lo que primero yo creo que todos tenemos en la mente que hay una una variedad muchísimo más amplia y que os va a sorprender muchísimo ahora si vamos con los grandes protagonistas si aprovechamos intentamos intentamos darle hasta los andares aprovechar hasta los andares como el cero bueno no hemos presentado otro plato que es el tuétano que lo pintamos con una mantequilla de pimienta negra lo braseamos y acompañamos con jalapeño y zanahoria encurtida que también es un plato extraordinario y aquí bueno como bien dices esto ya es palabras mayores ¿vale? para valientes aquí estamos ante una pieza de un animal de una raza que se llama miñota es una raza portuguesa de la zona norte también muy similar a la rúa gallega un animal que tenía siete años en el momento del sacrificio y que en estos momentos tiene 160 días de maduración fíjate que infiltración en este caso estaríamos hablando de la parte del lomo alto aquí aparecen diferentes músculos que tienen diferentes texturas por eso aquí el corte también es fundamental entender cada músculo dónde van las fibras para cortarlas y ganar textura ¿vale? y esta es una vaca una vaca también de siete años de edad una vaca de raza mira aquí la tenemos de rubia gallega muy importante la trazabilidad que haya confianza no es muy habitual verse el número de crotal aquí donde para que cualquier veterinario cualquier persona pueda comprobar que esto de lo que hablamos es cierto esto es garantía exactamente y que coincide con el momento del sacrificio y que todo es real bueno pues una vaca fíjate que alimentación que coloración de las grasas claro esto esto indica que es una vaca cuidada de forma muy natural y que bueno tiene un color de la carne que es una delicia fíjate luego dicen la vaca y el buey fíjate que distintos son para que digan no vaca muerta bueyes pues no no vaca es vaca con todos los respetos porque la vaca también es maravillosa pero hormonalmente están compuestos de forma distinta y entonces son cosas diferentes bueno importante que también sepáis en casa que no toda la carne es igual de carne aquí lo estábamos viendo son diferentes lo vamos a notar en las infiltraciones como nos apuntabas en los cortes en el sabor en boca en cómo se deshace esa carne que yo ya estoy deseando probar cuando no nos vea nadie pero también importante brindar brindar en cada momento de la vida cada uno que viene aquí hasta la bodega a disfrutar con vosotros seguro que tienen motivos de más y de sobra para brindar y vosotros también les proporcionáis la mejor bodega y los mejores vinos hombre por supuesto has visto que ya tenemos tres preparaciones ya hacemos un blanco un crianza y lo que es un reserva de aquellas viñas que vimos viejas cultivado en ecológico y envejecido en esa maravillosa bodega con roble francés además de maravilla ha sido un auténtico placer estar hoy contigo descubriendo como decíamos antes toda la historia todos los entresijos del capricho que he de reconocer no me esperaba tanto me ha sorprendido con mucho y yo desde aquí invitar a todos los espectadores que guarden en algún momento un hueco en su agenda un fin de semana al completo para que vengan a veros porque se pueden quedar a dormir también bueno efectivamente luego te voy a enseñar un pequeño pelito con el que hemos hecho con mucha humildad pero con con un cuidado exquisito bueno pues en Jiménez de Jamuz el capricho en mayúsculas con viñas con bueyes y sobre todo con una cocina y un restaurante de escándalo a los mandos de José Gordón hasta otra ocasión muchísimas gracias gracias a ti chau chau